Hola, ma. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí si yo te dejé en la casa, Mariana? Pero primero salúdame. ¿Qué estás haciendo aquí? Marisabel, que hablamos después mejor. ¿Y usted? ¿Qué es lo que quiere con mi hija? ¿Qué? Me hace el favor y me baja la voz. A mí no me interesa darte explicaciones porque tú no eres mi mamá. Pero sí soy la mamá de esa niña que usted quiere dañar. Ni es niña ni me interesa dañarla. A ver, Mariana, entonces, respóndeme tú. Si yo te dije que era lo que hacía esta señora, ¿qué haces con esta mujerzuela? ¿Cómo dijiste? ¡Mujerzuela! ¿Ah, sí? Es que está muy alzadita. ¿Mucho? Ajá, no. Entonces, vas a ver qué atenderte porque tú no tienes ni idea de con quién te estás metiendo, ¿oíste? No tienes ni idea. ¡Ay, mamá, tranquila! Escúcheme bien, perra, escúcheme bien. ¿A qué onda, amor? Yo conozco perfectamente a lo que usted hace. ¿Se está burlando? ¿Sí? ¿Se está burlando? ¿Quiere que la abogue más, estúpida? Escúcheme, escúcheme. Te voy a advertir una cosa. Deja a mi hija en paz o se va a tener que ver conmigo, ¿me entendió? Ay, no, pues qué miedo. ¿Sí? Pues le debería dar miedo, Pedro. Le debería dar miedo. Porque por defender a mi hija, yo mato y como es muerto, ¿me entendió? Casi me entendió. ¿Qué les pasó? Mientras me voy a trabajar, porque tengo que seguir trabajando, Mariana aprovecha y se va al barrio a verse como una proxeneta. ¿Qué pasó? Santiago. Santiago, ¿estás ahí? Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo lo sabes? De hecho, hoy estaba con ella. Hoy me tocó enfrentarla. Santiago, le pegué, le advertí, le dije que no se volviera a acercar a mi hija por nada del mundo si no se las tenía que ver conmigo. Estoy segura que la quiere sonsacar para llevársela a esas fincas de narcotraficantes. Ay, Dios mío. Santiago, espérate un momento, por favor. Si no te incumbe. Ahora te cuento, ¿sí? Mira, esa señora, estoy segura que hasta artes marciales sabe. ¿Y para qué está esto? Sí, nene, pero entiéndeme que esa mujer es tremendo personaje, mira. Le tomaste una foto. para que sepas quién es. Catarina. Necesito dinero, tengo que ir por plata allí. ¿Pero plata para qué? Nosotros tenemos dinero. No, señor, yo tengo que salir, yo tengo que ir a donde don Jaime, porque tengo que pedirle plata sobre esta casa para hacer cosas, quite. Además, ¿de dónde vamos a tener? ¿Qué? Es que no le puedo explicar ahorita, mija. Usted no me va a entender, pero escúcheme, tenemos dinero. Dígame cuánto necesita. Yo simplemente voy, lo cuento y se lo doy. Diez mil. Dólares. La verdad, todos piensan que ustedes deberían repetir el año. No, profe, eso sí me parece lo más injusto, pues, de la vida. Con todo lo que nos ha tocado vivir. De injusto, no, Catalina, creo que... creo que tienes que dar un poco más. No, pues, es que yo ya le dije a usted que yo, que yo puedo dar mucho más. Sí, Cata, pero, pero es que no... no me refiero a la parte académica, Catalina. ¿Entiendes? Es... Aquí te dejo las coordinadas para que me busques cuanto antes. No me falles, diabla, te necesito urgente. ¿Quién es? Chalo. ¿Qué? Chalo. Chalo, mi amor. Se nos apareció la Virgen. Salud. Mamá, yo quiero... Daniela. Salud. Yo necesito que usted esto, por favor, lo tome con mucha madurez, por favor, yo se lo suplico. Ya llegamos. Lo que quería mostrarle es esto. ¿Por qué tiene el mismo nombre que mi hijo? ¿Por qué tiene el mismo nombre que mi hijo? El mismo apellido, porque ahí está Byron. Ahí está mi compadre. No juegue con eso, Algeiro. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a jugar con esto? Usted tiene que entender que Byron murió hace mucho tiempo. ¿Estás vivo? Pues, más vivo que nunca, diabla. Mira, al hombre más poderoso de México nunca lo van a agarrar. Yo hago lo que sea y cambie de nombre, de cara, de ciudad, de país, pero a mí no me agarran, diabla. Es mentira. Mi amor. Mi hijo está vivo. Byron. Byron, ¿dónde está Byron? Byron. Byron. Mi amor, mi amor, mi amor, escúchame. No, no, cuidado, 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 mi amor, cuidado. Cuidado, mi amor, mi vida. Amigas, las hijas de las cinco chicas del barrio van a morir todas. A ver, ¿en qué se basa como para decir una cosa tan horrible? Vanessa, tu hija ya murió. La mía acaba de morir. No, 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 Paola, ni lo diga, calle, calle boca, no. Jimena, si quiere, no lo digo, pero es la verdad. Tienen que cuidar mucho las niñas y esto implica la de Jessica y la de Catalina. Quiero ver tu mano. No, 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 un momentico, ¿usted cómo supo que eran cinco espadas? Déjame ver tu mano. Cinco flores marchitas, cinco retornos muertos, cinco pozos. Y si todo eso que usted me está diciendo es cierto, ¿qué pasó en estos 20 años? Hemos estado juntos, luchando, luchando por este amor, por esta relación, por nuestra niña, sacándola adelante y defendiéndonos de esa maldita diablo que nos ha declarado. ¿Cómo vas a salir adelante, mi amor? ¿Cómo vas a salir adelante? Lo más lindo que tenemos es nuestra niña. Es lo más hermoso que tenemos. También le pusimos Catalina. Pero, ¿y? Habiendo tantos nombres, ¿por qué? ¿Por qué Catalina? Pues cuando la niña nació. Catalina la Grande, pues, supuestamente había muerto. Entonces usted me dijo, Albeiro, ¿no? Vamos a ponerle a la bebé de Catalina para recordar a Catalina la Grande toda la vida. Yo te bautizo con el nombre de Catalina Marín Santana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le ejercí esas de una. Recuperaron su libertad. Están libres. ¿Libres? ¿Libres, señor Dópez? Yo no le dije esto, era una prueba de Jesucito para que reafirmáramos nuestra fe, para que aprendiéramos algo. Aprenda, aprenda, no pierdas la fe. Parece que rezaron mucho porque... ¿Me escucharon de ahí arriba? Mire, coronel, a mí lo de la libertad me interesa mucho, pero me interesa más saber qué va a pasar con mi esposa y conmigo en la Fiscalía. Nosotros necesitamos ponerle cara a esa gente para arreglar el problema que tenemos con la diabla. Mire, le voy a contar una cosa. El fiscal que llevaba su caso está preso en Bogotá. Fue condenado por encubrir a dos narcotraficantes confesos contra toda evidencia. Sus historiales están archivados ya. Están limpios. Felicitaciones, señor periodista. Usted y la señora doña Lucía, muy bien. ¿Qué? ¿Qué fue? Yo me coñé a la diabla. No, 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 no. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? Escúcheme. No. Escúcheme. Yo le dije que no me gustaba. ¿Cómo? 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 ¿Cómo pasa eso? Escuche mis razones, ¿eh? No, no, no. Escuche mis razones. No. No, 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 no. Con este demonio, con este... No. Escuche mis razones. Máteme. En cuanto amaron, en cuanto odiaron, en lo mucho que ambicionaron, poder, fama, belleza, dinero y cosas materiales. Máteme. 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 Instead of quienes las notificaciones son tan secas. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la clave. tienes que asegurarte de dársela toda No va a ser tan fácil. Tienes que tener confianza. Yo ya lo tengo débil. Imagínate con la corona en la cabeza. Confía en mí. Mira, yo soy el hombre más rico de México. No, la lana es lo que manda en este mundo, mi reina. ¡Llámala! No, esto no va a funcionar. Ay, no, pero así con tan poca fe, ¿cómo va a funcionar? Ayúdame. Concéntrate, concéntrate. ¡Llámala! 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 Llámalo, llámalo. Bueno, mi hermana no pudo venir, pero le mandó una razón. Ah, ¿sí? ¿Y qué sería? Ella quería decírselo personalmente. Usted sabe que es muy difícil la situación de ella. La están buscando... Gracias. Gracias, hombre. Usted sabe que ella la está buscando la TEA, la policía, todo el mundo. Ella le mandó a decir que ella sabe un secreto de Hilda y Catalina y quiere contárselo a usted. Y es muy importante. Cuénteme, es que me gusta escuchar. Sí, pero ya se lo había dicho, Catalina. La voy a graduar si se acuesta conmigo, ¿sí? Ajá. Venga, sí. Ya, pero entonces, una condición más. ¿Cuál? Tiene que ser que nos gradúe a Valentina y a mí. No sé, mamá. Y a las dos, mi amor, ya le había dicho que a las dos. ¿Quiere un beso? Sí, un besito, Catalina, por favor. Ay, ¿cómo lo quiere? Sí, con lengua, bien rico, sí, sí. ¿Rico? Sí, rico, mi amor. ¿Jugosito? Sí, así. Listo. Cierra los ojos. Los ojitos. Cierra los ojos. ¿Lo cierro? Sí. A la una, a las dos. ¡No! 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 Ya, monjito, ya, monjito, que lo va a matar, ya. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! 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 Lárguense. ¡Ah! ¿Qué pasa, ma? ¿Te traíste a Albeiro? Sí. Tres condiciones. La primera, que confesará a sus víctimas acá. La segunda, que confesará a sus víctimas en la fiscalía y en la policía. Y la tercera, que nos gradúe a Valentina y a mí. Está bien, está bien. Le prometemos que, y eso es de verdad, porque somos buena gente, todo lo que queda acá, en este celular grabado, lo borramos. Acepto. Está bien, está bien. Acepto, acepto. Bien. Antes, pues, ¿por qué no lo podemos borrar en este momento? Usted entenderá. Nos tiene que graduar a Valentina de mí. Y las dejo graduar, sí. ¿Listo? Bueno, chao. ¡Lo vi, lo vi! ¡Vamos, alcalde, alcalde! ¡Háganle nervios! ¡Vamos, alcalde! 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 ¡Vamos, alcalde!